Vale chicos, hoy toca hablar de temas importantes en Destiny 2 Y es que después de varios días, siendo honestos, no había nada relevante que platicar Ni contenido que subir, que valga la pena ser visto Pero no se preocupen, vamos a remontar, vamos a volver con toda la actitud Como ya lo dije en los videos anteriores, no nos vamos hasta que el barco se hunda Así que gracias por su apoyo, gracias por ver cada video, compartirlo, dejar su comentario Créanme que sin ustedes esto en absoluto es posible Por esa razón, gracias por estar aquí Bien, ¿qué nos dice Bungie? Prácticamente tenemos una fecha importante, 9 de septiembre Anoten fecha, anoten la hora que les voy a mencionar Ya que en este día tendremos noticias importantes para el décimo aniversario Así es contenido para celebrar los 10 años de Bungie Y vamos a ver en este video de qué se trata También tendremos mejor rotación de mazmorras e incursiones Y filtraciones de armaduras nuevas, temáticas del décimo aniversario Bien, de inicio nos dicen, se acerca una fecha especial El próximo lunes 9 de septiembre de este año El décimo aniversario de la franquicia de Destiny Podríamos perfectamente publicar un boletín semanal de Destiny De 20 mil palabras sobre los 10 últimos años Pero preferimos que el aniversario sea ligero y divertido Habrá una pequeña celebración en el juego por toda la semana que viene Y podrán disfrutar de algunos de los increíbles materiales artísticos Que el equipo ha hecho a lo largo de los años Y así mismo habrá regalos de armaduras de leyenda Un título divertido que podrás obtener Varias recompensas de Bungie y mucho más El próximo lunes nos dicen que tenemos una cita A las 5 hora peninsular Y 8 am hora del pacífico Más o menos a las 9 de la mañana en México En esa misma hora planean dar comienzo al viaje que tendremos en Destiny 2 Con el código en clave fronteras Ya saben el nuevo contenido que es el antes y el después de luz y oscuridad Como saben fronteras podría decirse que es el contenido más relevante Que tendremos con este nuevo Destiny 2 En otras palabras ese día vamos a saber Qué carajos va a pasar con el futuro de Destiny 2 Y es que publicarán un breve artículo Con una serie de comentarios de los desarrolladores En el que se discutirán objetivos para el futuro del juego Tyson Green, el nuevo director de Destiny 2 Y Allison, directora narrativa de Destiny 2 Moderarán la conversación En donde nos dirán Dónde hemos estado En qué punto estamos ahora Y a dónde nos dirigimos Y lo más importante de todo Cómo vamos a llegar ahí Siendo honestos chicos Ya era hora de que Bungie diga algo Y es que además es preocupante Que todo lo que hemos platicado en el canal Lo que se ha dicho en redes sociales Sobre los despidos Sobre Pete Parsons Sobre el recorte de personal Que no va a haber más DLCs Que va a ser micro contenido Etcétera, etcétera Bungie no diga ni madres O sea, todo han sido filtraciones Por la página de Forbes Por Bloomberg Y otras webs importantes Que nos han dicho Qué carajo está pasando en Destiny 2 Y que lamentablemente Bungie no ha dicho nada de forma oficial Así que esperamos Que por fin el lunes 9 de septiembre Tengamos algo real Y qué va a pasar con el juego Porque sí, sabemos que va a continuar Sabemos que tendrá más contenido Pero qué tipo de contenido Y bueno, además nos menciona Queremos dejar claro nuestro compromiso A la hora de comunicarnos con ustedes Este será el comienzo De una nueva serie de actualizaciones habituales De nuestro equipo de desarrollo Sobre el futuro de Destiny 2 Que incluirá detalles Sobre sus sistemas y planes Si bien las actualizaciones Aún no están claras del todo Ya que están en sus primeras fases De desarrollo Estamos deseando compartir Los objetivos y el progreso con todos Tenemos varios temas En nuestra hoja de ruta comunicativa Que queremos abordar Por lo que empezaremos La conversación en este punto Nuestro objetivo Es ofrecer varios artículos Pequeños y directos A lo largo de los próximos meses En lugar de publicaciones extensas En las que es fácil Perderse de los detalles Aunque nos gustaría Prometer una cadencia semanal Vamos a tomar nuestro tiempo Para preparar todo bien Si ya sabemos que toman Demasiado tiempo En preparar todo Digo hablando Del comunicado oficial De todos los rumores Y como sabes Del contenido Y bueno pasemos a las filtraciones Y lo que se sabe Del décimo aniversario de Bungie O bueno De Destiny 2 Resulta Que tendremos un evento Que incluye Un sello de leyenda Conjuntos de armaduras exclusivos Y cofres ocultos En el cual Cada clase Titán, cazador y hechicero Recibiera un nuevo conjunto De armaduras De este evento Llamado Leyenda de veteranos Diseños Inspirados directamente Del arte conceptual Inicial de Destiny 1 Como sabes Estos diseños se vieron Desde la beta Desde el lanzamiento Original del juego Armaduras que realmente Sirvieron solo de promoción De marketing Y que al fin A día de hoy Para celebrar su décimo aniversario Podremos utilizarlas En este caso Son las que estás viendo de fondo La verdad que no está nada mal Y si somos honestos Y las comparamos Con las originales Se ven destacables Se ven bien Creo que se ven mejores Al menos la del cazador Me encanta el color La combinación La capa Los brazos también Creo que hacen buen juego Y el casco Puede ser de gustos Pero tampoco está tan mal Ahí en fuera el hechicero Siempre básico Siempre horrible A mí me parece Tiene armaduras bonitas A día de hoy Hay muchas opciones Pero la original Es horrible Esto de gustos La verdad que el casco No le hace justicia El hechicero Y el pecho largo Bueno Se parece a muchos Que tenemos a día de hoy Ahí en fuera los brazos Me gustan Y bueno Sobre el titán La verdad es que nada mal Mantiene su esencia Al final del día Son armaduras básicas Pero por la nostalgia Puede que te interese obtenerlas Pero antes Un pequeño paréntesis Yo recuerdo una imagen En la cual el titán Se veía bastante cabrón Bastante decente Tenía un pecho Como con un gorrito No sé cómo llamarlo Que lo hacía ver genial Un distintivo muy muy bueno Y cada pieza Tanto el brazo Como el casco Valían la pena Que es la imagen Que estás viendo de fondo Y según yo Es de las primeras imágenes De Destiny 1 Que de hecho Si vemos a los tres personajes juntos Donde se presentan Por primera vez en Destiny El titán cuenta con esta armadura No sé si con el tiempo Se corrigió Se cambió Pero siendo honestos Ojalá hubiesen traído La armadura de este titán Esa créanme Que vale mucho la pena Siendo honestos La que se filtró Es muy básica Es como un titán Con armadura azulita Haciendo que la única rescatable Esa la del cazador Igual la del warlock Pasa lo mismo Una armadura cualquiera Espero que en verdad Este lunes 9 de septiembre Muestren algo más Para que el farming O el loot Valga la pena Si tú sabes la historia De qué pasó con este titán O si me estoy equivocando Ponlo en la caja de comentarios Y bien chicos Además de estas armaduras También tendremos un sello nuevo Títulos exclusivos del evento En los cuales vamos a conseguir Al completar los objetivos De este sello El sello llevará por nombre Leyenda Y se ha filtrado Cuáles son los objetivos Para obtenerlo En este caso el primero menciona Rune todos los escondites De Kate Alcanza el rango De guardián 8 o superior Completar actividades rituales Con los sets de leyenda equipados Reflexiones de la línea Del tiempo completa Descifrar engramas Con Rahul Y derrotar enemigos Y saquear engramas En Skywatch Esto con los conjuntos equipados Y bueno aquí está obviamente El sello La verdad que se ve muy bonito Muy temático Para estos 10 años No soy mucho de obtener sellos Pero este quizá lo puede intentar Solo porque se ve bien Y también para el evento Tendremos un nuevo emblema El cual siendo honestos Me gusta Mantiene la esencia De Destiny 1 original El viajero El logo Algo simple Y que podría gustarte A mi personalmente Se me hace muy bonito Y bueno para finalizar Con esta noticia Bongi menciona Muchas gracias A todos los que nos han acompañado En este viaje De 10 años Hemos dicho varias veces Que esto apenas ha comenzado Y sigue siendo cierto Puede que la saga De luz y oscuridad Haya terminado Pero el futuro de Destiny Sigue en desarrollo Este universo es inmenso Brilla con luz propia Y está lleno de maravillas Esperamos que nos acompañes En nuestro viaje Hacia este rumbo estelar En fronteras Bueno ya saben Que la gente no tiene mucha fe Así que realmente Tienen que enseñar Algo muy cabrón Muy grande O que valga la pena Para obtener algo de credibilidad Y bueno por último Ahora tendremos en rotación A partir del 8 de octubre Más incursiones Y más mazmorras Como sabes La rotación suele ser Una incursión Una mazmorra Para obtener Y farmear luz Toda la semana Pues bueno Ya ha decidido Aumentar la cantidad De actividades Empezando el 8 de octubre Con último deseo Y juramento del discípulo Y en el tema de mazmorras El trono despedazado Y dualidad Y de ahí La siguiente semana Irán en orden O sea La rotación seguirá El orden de lanzamiento Esto significa Que después de último deseo Y juramento del discípulo Vendría jardín de la salvación Y caída del rey Y lo mismo pasa Con las mazmorras Y listo chicos Hasta aquí el video de hoy Espero te haya gustado Te haya servido No olvides compartirlo Que va a ser muy importante Tu apoyo Para continuar creando Este contenido Gracias por ver Y sin nada más Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!